¡Bebé! ¡Te noto muy diferente! ¡Ay! ¡Te hice caso, tontis! ¡Terapia para tipazos! Mi terapeuta me escucha, puedo ver mis problemas, intentar atenderlos desde el mejor punto posible, porque somos humanos, Hugo. ¿Y ya te sientes mejor? Me siento poca madre. ¡Ay, qué bueno! ¡Terapia para tipazos! En las historias destacadas por tu estado. Ok, señoras, ¿están listas? Yo con café, tú con Chocomilk. Ya vimos quién es el niño, el niño que usa faldas y pelucas, también se maquilla, canta así y baila así. Se pone pomi en las nalgas pa' que se vean más grandes. Se chapa atrás el p***o con tinta canela. ¡Cállate, wey! ¿Sabes qué tenemos Grupo Frontera y yo en común? ¡No, bebé! Fuimos actos sorpresas en el Coca-Cola Flow Fest. Digo, ellos habrán jalado como... 5 mil personas. Yo haré como 30, pero... Se salían mis rolas. Bueno, la que hice con Karime, porque la otra era nueva. ¿Sabes cómo? Tiré una nueva. Estoy bien, wey. ¿Sabes? Es el camino. Mi nombre de reggaetonero estoy entre Bruce Vega y Bruce de Larch. Ustedes vas a pegarte, aventarte algo. No, y no has visto el tono. Me convierto en otro. Eh, papi, aquí hablando con Bruce Vega. ¡Ay, no puedo! Es así como se cayó un ídolo delante de ahí, no. El camino lo puso Dios, yo solo lo recorro. ¡Prá! Nos fuimos. Ese es Bruce Vega. ¡Predicador! ¡Predicador, hermano! Me dijeron cuando me subí que estaba al mismo tiempo que Chencho Corleone. Me preguntaron qué se sentía ser competencia de Chencho Corleone. No, Chencho Corleone es competencia mía. Nadie que se apegue de Corleone. ¡No fuimos! Es una persona decente, nadie, güey. ¿Cómo te vas a poner Corleone? Bruce Vega o Bruce de Larch. Voten en los comentarios. Bienvenidos sean ustedes a Animus, el podcast que hace una estrella del reggaeton y una perra travesti. ¡Tú! Ni siquiera drag, ¿no? El güey que no entiende de que tu papá. Y un travesti. Un hombre que se viste de mujer. Oye, me voy a operar. ¿Qué? Ya lo decidí. ¿No te vas a operar? ¿Qué te vas a operar, güey? Sí, me voy a operar el cuello ya. Pienso que me digan pelícano nunca más. Me voy a jalar aquí como el... ¿Quién te dice pelícano? Todos estos me dicen pelícano. Oye, ¿cuántos has adelgazado? Estoy muy contento, muy feliz. No importa, no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de... Sí, tenemos que hablar... Dicen que es importante no mencionarlo ni para arriba ni para abajo. Solo no se menciona. Tienes que hablar... Tenemos que hablar de eso. Que no mencionan los haters, güey. Porque vamos a hablar mucho de la aceptación de lo que uno hace... Es que no me cachaste el pedo, güey. Sí, es cierto. Eres... Lo que uno hace con tal de sentirse joven. De mantenerse. Y ese es precisamente el análisis de hoy. Nos tienen regañadísimos. Y sí tienen razón en decir análisis psicológico porque no somos psicólogos. No somos como la psicóloga, esta mentira. Nada más es... ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Alex Sierra? ¡Cállate! ¡Es broma! No, ¿cómo se llama la psicóloga? Es broma, es broma, es broma. Que atraparon... Ah, Marilín Cote. Marilín Cote. Marilín Cote. ¿Qué pedo con la vieja, güey? ¿Pero que nadie se da cuenta que eran Photoshop las fotos? No, todo se dio en cuenta. El pedo es si cuando ya estás en la patrulla dices ok, ya voy a dejar de ser mitómano o si el padecimiento es tan fuerte que toda tu vida sigue siendo mitómano. Y la gente... El padecimiento del mitómano es muy peculiar, güey. Muy peculiar. Porque aunque los confrontes se siguen... Ve a dónde llega tu mentira. Porque el pedo es que se lo creen, güey. ¿A dónde llega tu mentira, güey? Que tú hablas francés, güey. Tú hablas francés. O sea, en tu realidad tú hablas francés, güey. Me pasó conmigo con un güey que decía que hablaba inglés. Y hablaba... O sea, hablaba y decía... Es que hablaba... Y yo... Pero él se lo creía. Pero yo que estábamos... Ah, pues sí. Pues en una de esas. Pero bueno, eso está digno de otro episodio. Analizando al mitómano. Pero estamos ahí. Mostremos un psicólogo. Pero un psicólogo chingón, güey. A que nos ayude a analizar un mitómano. Me voy a operar el cuello. Ya lo dije. ¡Ya! Si me lo voy a operar... Es una cosa que... La cara nunca me la voy a tocar. La cara... Creo que estoy bien para mis 47 años. Pero ver la película, la sustancia, me llevó a pensar en todo lo que he visto que se ha hecho gente alrededor mío para mantenerse joven, para aparentar la imagen que ellas quieren representar, o en mi caso, para hacer un atajo, algo que puedo bajar de peso, pero soy muy... Me expuse a que me apuñalaran 50 mil veces con una agujita y sacarme la grasa en una liposucción. Curiosamente y de manera muy irónica, Niurka fue la que se aventó una speech bastante acertado sobre eso. Ya es que odia a Ninel Conte, ¿no? Entonces... Es que qué pedo, güey. ¿Sí viste esa entrevista? No la he visto. Se ve ahí toda rara con sus operaciones. Hombre, ya debe aceptar uno lo que es. Es el camino a tu presencia. Te ves mal queriendo buscar el pasado. Esa ruga tiene que dejarla. Como que fue muy chistoso como Niurka se aventó una speech bastante acertada sobre la aceptación de la vejez y de lo, entre comillas, sin ánimo a juzgar a nadie, ridículo que te ves aferrándote al pasado. Como con estas como muy ligeras acciones como son el Botox. Pero yo creo que... ¡Oye! Ve, ni una sola arruga. Vamos a procurar no meternos con la gente que se ha realizado operaciones porque pues cada quien... Yo soy pro Botox. Ahí sí soy, pro Botox. No tengo ningún pedo con el Botox. O sea, este eres tú con Botox. Ya se está acabando el... No te pareces a Demi Moore cuando le crees el dedo verde en las... Ah, esta fleja. Ve la frente, nada. O sea, 47 años y más de 25 trabajando de noche. O sea, y aparte de todo tipo de sustancia. Mira. Desde el cilantro hasta... Yo hace mucho tiempo tuve una epifanía viendo a Louis C.K. Ok. Estaba viendo un especial de él canceladísimo de manera muy merecida, pero brillante. Brillante. Uno de los mejores de nuestra época y cuando digo mejores lo pongo en el top 3, güey. Le pese a quien le pese. ¿Y quién es el uno? Kanye West. Ok. De comedia, estúpido. Pon atención, güey. Para ti todo lo que hace él es todo el top. Entonces, posiblemente... No, ahora que veía a Jack White en el Corona, tuve varios cambios de opinión. Jack White todavía, todavía. Jack White es mágico, es único, sus propias realidades. Solo es una canción. Cerró con esa y lleva tantos años tocándola que ya la toca como... Podríamos hacer un programa de Jack White, olvídalo. No. Podríamos hacer un programa entero sobre la filosofía de Jack White. La importancia de sus letras, la importancia de su filosofía, de su manera de ser, su manera de hacer discos, su manera de perseguir sus sueños, su manera de tocar instrumentos, su manera de establecer sus propias reglas, su manera de ponerle un perfil distinto a cada... O sea, ese güey está en otro pedo, güey. Está en otro pedo, güey. Y es brillante. Pero no, tonto. Hablaba de comediantes. Como te decía, estaba viendo al ahora zombie Louis C.K. Y pues lo vi panzón, ¿no? Está todo panzón, está muy panzón. Ay, porque ya está flaca. Calvo, está calvo, está panzón. Y traía unos jeans de papá, así de señor, con un corte feo. Y lo estaba viendo y dije... Puedo ser así. No tengo tema. Me hizo sentido. Dije que el poder de lo que eres sea tu materia gris y tus palabras, con eso tengo, güey. Sin jalarme la frente a alguien adentro de un camerino. Pero todo ese perfil que me mostró y que has visto muchos genios así, ¿no? Sí. Es como, güey, mi poder es esto, güey. No necesitas estar distraído por esto. Y te lo hice un chavo de la moda, que ni siquiera me he visto también. Pero ese día tuve esa epifanía. Me puedo quedar calvo, me puedo quedar gordo, güey. Lo que sea, lo que tengo que cuidar muchísimo es mi materia gris, mi conocimiento, que mis palabras tengan coherencia, que mis palabras sirvan en el escenario. Porque creo que el sueño de todos nosotros, güey. Se lo pregunta Jerry Seinfeld a C. Sansari en Comedians in Cars Getting Coffee. Le dice como, ¿cuál es tu mayor sueño? Le dice, mi mayor sueño es ir a la Comedy Store, que es este bar muy famoso de comedia en Los Ángeles, en el cual caben unas 200 personas. Dice, a mis 85 años, subirme ahí, hacer un set y que me vaya bien e irme. O sea, como mantenerte vigente. Lo decíamos ahorita en el episodio pasado con el borrego Nava. Como hacer todo por lograrlo como lo logró George Carlin, ¿no? Que fue como llegar a una muy avanzada edad y seguir siendo coherente en el escenario. Y que no te vean como, oh, ya lo perdió, ¿no? O sea, creo que Polo Polo, salvo ese último tour, que fue muy obligado, que no fue decisión suya, logró eso, ¿no? Como logró en sus últimos años, ya grande, tener mucho respeto de la gente. Y por eso fue un error tan grave, como ese tour forzado en el cual el señor ya no estaba bien. Y por eso fue desastroso eso. Y no, yo creo que te tienes que ir como, como en alto. Entonces. Ahorren para poder lograr eso. Ahorren. Ah, sí, muy importante, güey. Ahorren para no tener. Sí, muy importante, güey. No tener que hacer esa gira de despedida triste. ¿En qué sketch metí? Ah, no, todavía no sale. Pero uno que escribí que es que el payaso no se ve bien con arrugas. Ese es un diálogo que metí en un sketch que todavía no he podido grabar. Pero bueno. Convengamos. Estamos hablando de... Convengamos, maquillamos, nos la jalamos, nos lastimamos y con Durex nos la escondemos. Jamás me la escondo con Durex, me duele mucho. Estamos hablando de una película donde hay una negación absoluta, más bien una falta de aceptación a esta nueva generación, a mantenerte vigente, a actualizarte. Pero a mí lo que más me llamó la atención de la película es la batalla interna. O sea, la batalla contigo mismo, que arranca específicamente como lo cuenta la película por culpa del estándar de belleza que impone el hombre. El hombre. Que a pesar de que se ha diluido y que se ha despertado y que se ha deconstruido, sigue siendo una gran parte de lo que dicta el estándar de belleza. Yo, por ejemplo, me alegro que hubo una gran liberación sexual desde los años 60 que fue liderada por la mujer. La liberación sexual que sucedió durante los años 80 y 90 fue muy liderada por el hombre, que fue cuando alcanza su gran pico Playboy, a pesar de llevar varios años. Hostler. Hostler era la revista que estaba yo buscando. Como que el granza en este pico y hay una gran liberación sexual, pero esa gran liberación sexual está regida por el hombre. Y actualmente la liberación sexual que existe es en gran parte, gracias a que las cosas han cambiado y que las mujeres han hecho muchas cosas para que así sea, está regida por la mujer. La gran mayoría de las mujeres. La gran mayoría de las mujeres. Y exacto, sigue siendo una gran mayoría porque lamentablemente el hombre sigue siendo como que un aparato que deforma esto. Y esto es lo que sucede al principio. El inicio de la película es clave porque es la estrella. Te presentan dos cosas. El personaje de Demi Moore es una estrella que llegó a pesar, perdón, a lo largo de sus logros actorales, a tener una estrella en el paseo de la fama. Que por cierto, para quien no ha ido, no es un lugar glamuroso, es un lugar que huele a caca, es horrible, está lleno de vagabundos que te gritan desde la otra esquina. Está sobre la avenida Sunset Boulevard, que es la más transitada y es la más turística. No es, güey, eso no es turístico, eso es horrible. Bueno, porque está... Es tristísimo, güey. Está el cinema chino. Trist, ajá, el teatro Kodak. Está el Kodak, o sea, es un lugar donde frecuente, es la meca del cine, Hollywood. Sí, que te lo venden como, aquí está el glamour del cine y está tan prostituido por la cantidad de turismo que hay y por la gran cantidad de... Se consume la gente que vive ahí en la calle, que lejos de ser un lugar glamuroso, es un lugar donde se da como este sentido gris falso de las estrellas. O sea, yo recuerdo una vez que me hospedé por ahí, después de ver a Kanye West, y la clave del Wi-Fi del hotel era Johnny Depp. ¡Qué maravilla! No, es que fíjate, hasta esto es una contraposición, porque antes, hace 20 años, cuando yo empecé a viajar solo para allá, era la zona de producción más sana de Los Ángeles. Es más, vean Pretty Woman. En Pretty Woman, la calle donde se prostituye el personaje de Vivian, de... Julia Roberts. Julia Roberts, es la misma calle donde es la meca. Entonces, tener una estrella para muchos es... Es todos los... Icónicos están ahí. O sea, las manos de Chermer, Lee Monroe, todos. Y se supone que la película empieza donde esta chava logra tener esa meta frívola de tener su estrella. Te muestran un viaje al pasado en el cual en algún momento de su carrera se colocó una estrella con su nombre, que es como cumplir el sueño. Esto va a ser muy importante a lo largo de la película y es prácticamente clave en el final. Lo que viene después es que sucede con el personaje que interpreta a Demi Moore, que ella tiene un programa de aerobics desde hace... Según muestran los cuadros con estos planos tipo Kubrick. Qué maravilla, fotografía Almodóvar también preciosa. Es un gran tributo a Kubrick y a Almodóvar. Como que todas estas saturaciones de colores son muy Almodóvar. Y todos estos espacios arquitectónicos como largos, rojos, con blanco, son muy, muy de Kubrick. Y las tomas alargadas. Sí tengo que mencionar este aspecto de Kubrick que era muy importante para él, la arquitectura y el diseño de interiores de sus películas. Para muchos directores es como consígueme un sillón rojo, vamos a ver opciones de sillón rojo, ¿quieres un sillón rojo? Para Kubrick era como ¿Cómo van a ser los sillones rojos de esta escena? El simple patrón de la alfombra, que es algo que cubre. Entonces, ahí te muestran un legado muy largo que... Por favor, averíguame cómo se llama el personaje de Amy Moore para dejar de decirle... Elizabeth? Elizabeth Sparkle. Elizabeth Sparkle. Chispa, güey. Tiene que ser a propósito ese nombre. A mí, si me permites un segundo maestro antes de... Creo que los primeros minutos de la película te marca básicamente en lo que se va a tratar. O sea, de tener la gloria en esa estrella, vas viendo cómo la gente te va olvidando. O sea, primero, ¡ay! Aquí se tomaban fotos. Después van olvidando quién era. Después un güey tira un hot dog encima de la estrella cuando ya hasta está agrietada y demás. Y después pasa una máquina y limpia todo. Pero ya, cuando limpia, ya es obsoleta el nombre de Elizabeth Sparkle. O sea, ya creo que ahí resume muchísimo lo disposable que somos, lo desechable que somos. Desechable, sí. Y te había mencionado, no sé si al aire, que hay una canción de Nina Simone que se llama Stars. Sí, me comentaste. Que define... Vato, si un día la puedes ver una característica, te vas a maltripear, güey, porque te vas a identificar en algún punto de eso. La Simone es muy perra. A algunos la hacen de grandes. Otros la hacen de rucos, güey. Otros nunca la hacen. Pero cuando todo pasa, viven sus vidas tristes en sad cafés, en music bars, güey. Están ahí. La voy a escuchar hoy en el coche. Entonces, como que... Ahorita que lo mencionaste, me recordó eso. Entonces, te muestran que se ve bien ella. Y que es una rockstar de los aerobics, ¿no? O sea, está en un buen punto. No está en un mal punto. Y convengamos, está hermosa. No ves que se peina y se quedan canas en el cepillo. No ves que se encuentra una lonja. No, tiene un cuerpazo. Está poca madre. Da su clase. Sale la... Y se está haciendo pipi. Y hace algo que al Chile más de uno hemos hecho. Que es meterte al baño del otro sexo, sabiendo que no va a llegar nadie del otro sexo. Yo me equivoqué en el aeropuerto de Chicago. Me andaban agarrando la patrulla. Porque nada más tenía el dibujito. Ay, bueno. Yo lo voy a confesar. Está muy mal que quede esto. Pero lo he llegado a hacer como en estos restaurantes donde solo hay uno. Y entonces veo que el restaurante no tiene tanta gente. Y es como que exploro la posibilidad de que en caso es muy difícil que venga una persona y piense yo que estoy muy mal de esto. No, no. Pero que si llega a salir, está como que... No me di cuenta. No me di cuenta. Entonces, Elizabeth... Elizabeth le sucede lo mismo que a Richie en el restaurante. Evalúa que nadie va a entrar al baño de hombres. Entonces, se mete al baño de hombres a hacer pipí. Y es cuando aparece este personaje que está escrito, vestido e interpretado para ser este hombre grotesco. O sea, si te das cuenta, el clap clap de sus botas vaqueras. No usa bota italiana. Es un güey que se pone con traje bota vaquera. Siento que es algo que está como muy planeado para... Hey, nada en contra de las botas vaqueras. O sea, pero como esta combinación traje con botas vaqueras, te muestra que es un güey que para hacer un desplante de poder... Ábreme la toma. Hace esto en una mesa, ¿no? Para que se vean sus botas y para que veas quién manda. Entonces, escucha a este... Hablar por teléfono diciendo... Esta morra ya valió. O sea, ya no nos da los números de antes. Es momento de cambiarla. Alguien... Alguien... Fresh. Alguien... 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 Ahora... Es irrefutable este argumento de que con la edad muchos de nosotros dejamos de tener la relevancia que antes teníamos. Es claro. Y es algo que tienes que aceptar, güey. O sea, tú no brillas como brillabas a los 20, güey. No eres igual de relevante, güey. Lo mencionabas ahorita a Morgan Freeman, ¿no? Como quién quisiera llegar a la edad que tiene Morgan Freeman, como lo hizo... Lancel Washington. Lancel Washington, güey. Que viste ese pego que llegó en un podcast que hace 40 años no hace un casting. Dice, no, ya me escriben los papeles, güey. No, este... El otro moreno. Jackson, este... Bueno, no moreno, perdón. Negro. Este... Ay, bueno, que dice que... Samuel Jackson. Samuel Jackson. Dice... One take, bitch. One take. O sea, todas sus películas son a la toma uno. Qué... Magia de cabrón. Entonces, hay algo en tu ser que no muestra la película, pero que sí quiero mencionar yo, que es la importancia de mantenerte Jedi, siempre estudiante, para jamás perder tu relevancia, güey. Pero aceptando el viaje, güey. Aceptando el viaje, güey. Claro. Acepta tus... Como dice, niurca. Acepta tus arrugas, etcétera, güey. Pero tienes que ingeniártelas, güey. Para... ¿Qué prefieres ser? ¿El futbolista que se vuelve director técnico de un equipo o el futbolista que está en cancha reportando? Director técnico, güey. Desde el estudio, ¿no? ¿Qué significa llegar a director técnico? Que te partiste el culo estudiando, güey. Que va más allá del deporte tu asunto, güey. Tú ya analizaste cómo está la, entre comillas, ciencia de este pedo, güey, para poder convertirte en uno de estos famosos directores técnicos como Alex Ferguson, que incluso llegan a obtener más fama a través de su carrera como directores técnicos que como futbolistas. Entonces, no lo pierdas. Always a student. Always a student. Acaba de suceder en el mundo del tenis. Perdón que lo meto súper rápido. ¿Te gusta el tenis? ¿Te gusta el tenis? Y Djokovic es uno de los máximos top 3 que ha ganado todo. Y su enemigo principal se llama Murray. Pues Murray se retiró el año pasado. ¿Y quién crees que es el entrenador de Djokovic en esta temporada? Murray. O sea, después de enfrentarse, de conocerse, Djokovic dijo, nadie me conoce mejor en la cancha que este c***. Y es momento que esté de este lado. Y lo que mencionas es muy importante porque requiere humildad. Claro. Requiere humildad. Es decir, ¿qué se p***? Claro. Y al mismo tiempo, Nadal escribiéndole una carta pública en Instagram. Ya. Oye. Vato. A Federer, porque Nadal se retiró. Federer, perdón, perdón, Federer. Federer no. Nadal se retiró. Oye, pero bueno, volviendo al tema de la película, que en verdad sí me emociona mucho el tema, porque he de confesar, lloré. Lloraste. He de confesar. A mí no me dio asco en ningún momento. ¿En qué parte lloraste? Espérate. Estás acercado hacia el final y vas a tirar. No, ok. Entonces, vayamos en orden, vayamos en orden. Lo que sucede con Elizabeth es que Elizabeth escucha esto y necesita ir al fisioterapeuta, ¿no? Porque trae un dolorcito de espalda, una cosa así. Y en eso. No, tuvo un accidente. Ah, claro, chuca. Se me hable. Este patán lo hacía en un restaurante en el cual come unos camarones de una manera más asquerosa. Escoviendo la comida que, por favor, hombres, no hagan eso. Qué pichiche. Y los zooms y el audio que utilizan en esa escena son clave. Y la reacción de ella, en verdad, Damien Moore, mis respetos, un vacío. Hay una cosa que en la actuación que se llama Be the Ball and See the Ball. Sé la pelota y ve la pelota. En ese momento tú ves a la actriz vacía, güey. Vacía. Y de repente va manejando su coche. Porque lo que está haciendo, perdón, lo que está haciendo es realizar una completa escucha desde el personaje. Sí, claro. No lo enseñaba una maestra de actuación. Le prestas el sentimiento al personaje. Por eso actuar es sentir. Le prestas el sentimiento al personaje para que no te involucres tú ni te debilites. Se lo prestas a través de algo que has vivido, que has sentido. Y entonces lo que hace Damien Moore, que es lo que la va prácticamente a llevar a una iluminación de un Oscar, es que está escuchando como el personaje las palabras que se le están diciendo. Y está sintiendo y viviendo lo grotesco que está haciendo ver a este güey cómo le va a leer al nivel que se está empujando unos... Sí, porque le están despidiendo el trabajo de la vida. Y a eso súmale que va manejando su coche sobre alguna calle de Los Ángeles. Y ven como su espectacular. Lo arrancan. Y en ese momento ella dice, ya no soy nada. Y siguiente escena, maravillosa escena. Coche, pum, chocó. Y llega la escena del choque muy bien realizada, muy bien realizada. Qué chido es cuando en el cine te regalan un choque y te espantas como si tú estuvieras en el vehículo, ¿no? Aunque te lo esperabas. Nos volteamos. Sí, claro, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, ha habido muchas. No sé si tuviste una que se llamaba Southward con Halle Berry. Oh, hallelujah. Y Jack Hackman. Tiene una explosión 360, es la mejor toma que he visto. Bueno, ya. Ok. Entonces llega el doctor y pues la analizan, ella se siente mal, empieza a llorar, ahí ya le da la catarsis. Y de repente se acerca un enfermero hermoso, guapísimo, con una marca en la mano y le empieza a hacer ciertas medidas de la espina dorsal y demás cuestiones. Y dice, eres candidata, ¿no? Y le da una tarjetita, dice, llámanos, ¿no? Desde ahí dices, esto está a punto de valer. La historia de la Guzmán se va a repetir. ¡Polímero! Que qué mágico sería verla sin saber nada, ¿no? O sea, porque tú y yo la vimos ya teniendo conocimiento de ciertas cosas que pasaban. Imagínate ir a verla sin saber absolutamente nada. Yo fui nada de lo que pasaba. Yo vi, si yo fui sin saber qué era. Yo me imaginaba otra cosa por completo. No podemos decir mucho porque tampoco vamos a decir todo. No, vamos a decir todo, si no, véanla. Pero vamos a resonar con lo que es. Ahí está cerca mucho donde yo lloré. En ese momento es cuando empecé a sentir cositas feas. Porque tú no lo tienes todavía, güey. Porque tienes 30 años, güey. 34. Güey, 34. Yo tengo 47 años. Y me empezó a pegar muy... El hecho de... Güey, ahorita... Mis Diamond, qué, lo que quieras, güey. En unos años... Stars, they come and go. De hecho, alguien me conoce, sabe que para mí John Clouffer es... Perdón, John Rivers. John Rivers. Es una de las mujeres que más admiro por transgresora. Y en su documental, creo que lo comenté, muestra su agenda. Dice, ve, cuánto trabajo tenía. Ve, no había un día desocupado. Sácala de este año. Ve, nadie se acuerda de mí. Sí, vacía la p***ta. Para mí fue un p***o en el útero de mujer que no tengo. Ahora, muy irónico. Porque justo en el episodio pasado, con el borrego Nava, mencionó algo sobre estar arriba y abajo. Y en un episodio de Louie, la serie Louie, sí que... Lo contratan para dar un show en Las Vegas. El güey está muy emocionado. Y en eso se da cuenta que su show no es en el teatro del casino, sino que es en el casino, donde están las máquinas. Verga. Entonces, el güey avisa que va a cancelar el show, que cancela la serie de shows que va a tener ahí, güey, que a la p***a... Y la que está como headliner en el teatro es Joan Rivers. Y entonces hay un momento en el que se encuentran. Y Joan Rivers le dice a Louis C.K. Y como, güey, no puedes mandar al show nomás porque te tocaron en el casino, güey. En esta carrera estás arriba y estás abajo todo el tiempo. ¡Ay, quiero ver esa escena! ¿A dónde? Tienes que entender que así va a ser. Entonces, qué chistoso que Louie le escribió esa escena a Joan Rivers y luego se le olvidó Joan Rivers. Qué bueno. Una eminencia Joan Rivers. Y una señora a la que le encantaban las operaciones. Sí. Vamos a todo esto. Vamos a la premisa y no vamos a continuar con más. Llega a... ¿Por qué no? Porque la gente no lo ha visto. Claro que la ha visto, güey. Cuando yo la vi ya estaba prácticamente vacía la sala. Tú cuando la viste ya estaba prácticamente vacía la sala. Era solo yo en el cine. Ahí está. Ya la vieron todos, güey. En mi vida era el cine solo. Ya está. Ya la vio la gente. Y que no quitará el episodio, güey. Entonces... No me gustan los cines comerciales. Llega a su casa. Este cuadro es muy importante. Tiene un cuadro de su versión joven que la está, de cierta manera, viendo. Necesito que me ayudes a recordar qué es lo que finalmente la motiva a... ¿A llamar? A llamar cuando en un inicio no quiere llamar. Se despierta. Sigue su vida normal. Le llega un sobre con una invitación. No sabe qué es. Y ella vive en un penthouse, obviamente, enorme, eterno. Y en este... ¿Cómo se llama? En este penthouse abre una ventana enorme que tiene y ve a su reemplazo. Ah, no es cierto. Es antes, ¿verdad? Sí, no. Es antes. ¿Qué es la motiva a llamar? El periódico. Ah, el periódico ya está solicitando su reemplazo. Sí, es cierto. Entonces va a este lugar, que pues no es ningún doctor profesional. Aquí es un lugar súper cutre, en el que se me hace muy... Está muy marcado. Te arrastras para entrar. Claro. La puerta no abre por completo, güey. Tú te tienes que arrastrar. Yo creo que hay ahí mensaje. Sí, no, y aparte desde el momento en que ella ve el comercial y tira la USB por completo porque no cree que sea la eterna juventud y demás cuestiones. Ve a esta madre y dice, no, tengo que hacer algo para mantenerme vigente, para seguir siendo Elizabeth Park. Que ese es el gran error, güey. Cuando se te va una de estas cosas o dejas de tener relevancia en otra, pues te pones a chingarla para encontrar en algo más. Claro. Eva María Beristain nos dio un episodio hermoso en el cual platicó sobre cómo le intentó durísimo a la actuación. Es una morra que actúa chido, además. Y pues, bueno, entonces va a ser ruido social. Claro. Y ruido social es un vergazo. Por cierto, ese que hizo de la gente en las coladeras. No, te pasa este verga. Eva, estás muy... Nueva Crescina Pacheco. Insisto. Todo el mundo se lo dice. Pues resulta que llega a este lugar, que es mucho secreto. Se arrastra, como tú bien dices, pero ya adentro. Yo creo que como persona llegas y ya te da confianza porque ya es un lugar súper moderno. Y ella tiene un número, 503. Y busca la caja 503. Y recibe un paquete. Que el 503 significa... No, es cierto. Ya el conspiranoico, ¿no? Que el 503 es 5 más 3, que es 8. Que es un número que cuando lo partes es 4 y luego 2 y luego es 1. Entonces es un número que es par, es par, es par. Lo cual es perfección. Y recibe un paquete con alimento para ti, alimento para tú. No me acuerdo cómo se llama la persona que sale. Es Matrix, el otro yo. Matrix y el otro... Digámosle así, en Matrix eres tú y el otro yo. Y tu bebo. Entonces la aplicación dice solo una vez se puede activar la sustancia, una sola vez. Y deja muy claro la regla de los 7 o 10 días. 7. 7 días. Es una semana y una semana. O sea... Entonces ahí va. Y todo esto es un asunto muy... Pelea contigo mismo, güey. Está bien bonito eso, güey. No lo había visto así, fíjate. Es la pelea contigo mismo. Y súper importante, le recuerdan en la llamada telefónica y cuando va por esto es como... Tú eres esa misma... Tú eres uno. Le dicen tú eres uno. Ten en mente que tú eres uno. O sea, estamos hablando... Que son la misma persona. Que son la misma persona. Entonces llega al baño. Actualmente, David Moore al dejarse mostrar tal cual... Gracias, mamacita. ¿Qué valor, güey? La verdad es que... Esa está en donde deberían estar... El pezón ya de una persona de 60 años. ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas del pezón de una persona de 60 años? No, porque lo muestra tal cual. Yo amé... David Moore es mi máximo. Tiene una gran característica la película, ahora que lo mencionas, que es la belleza visual en la fotografía en toda la primera parte. O sea, tú prácticamente... Es que no me gusta decir esos porcentajes que no son reales, pero que la gente utiliza para decir frases. Prácticamente el 95%, porque hice la ecuación antes de venir, güey, de imágenes que se te muestran, podrías ponerles pausa y tenerlas enmarcadas en tu casa. Preciosa la fotografía. O sea, esta regadera en cenital, lo que estás mencionando, los pezones vistos desde arriba, o sea, como que todo... La cantidad de tomas que son... Podrías poner pausa y enmarcar, se veían verguísimas. Toda la fotografía, hasta cuando abre la puta caja. Y tiene una intención esa belleza visual, porque... Se retuerce todo. Cuando la vida se retuerce, sale de ella misma. Ella se inyecta la sustancia. Esto no lo ves venir. No, cero. A pesar de que ubiques los pósters y los teasers, no ves venir que la persona sale de su espalda. Se abre como huevito kinder y sale el... Yo sí lo vi venir. Lo que no vi venir es que el Matrix es la que tiene que coserte. O sea, se tiene que coser a sí misma. Es lo que no lo vi venir. O sea, se pone la sustancia, la escena cuando cae, las caras que hace el amor, mis rechetos, vuelvo y repito, este... Es muy difícil hacer esas transmutaciones de cara, más en cine, porque en cine haces ¡ah! y se ve de este tamaño la pantalla y está sobreactuado. Entonces, mis respetos. Pues bueno, ya. Sale esta persona, que es una mujer hermosa. Yo no la conocía para ni madres. Yo no sé quién era. Todo firme, todo bonito. Cose a su Matrix. Y de la misma Matrix tiene que sacar su comida de los siete días, que es lo que la va a nivelar. Si no... Si no se... Se pone mal si no se inyecta esa madre. No es su comida. No es su comida. Es como, por así decirlo, el líquido de espalda que necesita para estar erguido. Porque lo que sucede es que antes de que se lo inyecte, parece yo cuando no me tomo mis vitaminas. Empieza como a ver borrosos, empiezo a marear la ch... Y entonces la película de manera muy orgánica te muestra el... ¡Ey! Y no olvides darle un jaloncito de líquido a la espalda e inyectártelo tú. Que es toda esta mezcla entre la belleza y lo grotesco. O sea, como estos desnudos que tienes de ambas actrices, están completamente justificados para la estética visual de la película. ¡Cien por ciento! No son estas como... Luego hay unos que... Las escenas de sexo o los directores como... Si la de coger va a que se viera chido. Aquí que cojan. Te voy a decir una cosa que mi morra no me cree. Me c... En cualquier película que haya escenas de sexo. Me molestan muchísimo. No por woke. Me molestan muchísimo, güey. Me lo enseñó Doug Stanhope. Uno de mis top tres comediantes favoritos, güey. Dice, ¿para qué? Dice, ahora estoy caliente, güey. En una película. Dice, a ver, no estás viendo una... La mitad asaltan un banco, ¿verdad, güey? Me gustaría que dejaran de tener... No les encuentro sentido. Me aburren. Es como, hey, dame el implícito de que van a cochar. Y ya, güey. No me hagas ver 40 segundos de... Sí, claro. Pero eso vende, eh. Me... En esta lo encontré justificado. No quiero pensar que se empujas, eh. En esta lo encontré justificado. Se va a su casting y el viejo caliente está fascinado. Cabe aclarar que en el casting la directora realiza muchísimas escenas forzadas de nalgas. Completamente a propósito, o sea, te da esta experiencia como espectador que es como, güey, tú sabes que quieres esta fruta que te estoy dando, güey. Esto es de lo que estamos hablando, güey, ¿no? Que cabe mencionar que esos ejercicios y esos programas estaban muy de moda. De hecho, Jane Fonda es la precursora de este tipo de aerobics donde la toma es al chocho. Para que lo viera también el caballero. Exactamente. Y luego serían las jotas en... ¿Cómo se llama la botarga esta de Monterrey y la morra que dan show infantil? ¿La burrita burrona? No. Ay, la burrita burrona, qué, güey. Este... ¿Pepepona? Bueno, una de esas. ¡Belly Beto! ¡Belly Beto! Dice la mole que Belly Beto se inventó para que los niños vieran a Beto y los papás se sentaban a acompañar a su hijo viendo a Belly. ¡Ándale! Vamos a ver tu teleeducativa de niños. ¡Ándale! Pues bueno, esta chava es contratada de inmediato. Obviamente, lo bonito de esto es cómo la empieza a consumir, el sueño que tenía, el revivir el sueño de Estrellato, la fama, el éxito que es tan transformador, que es tan difícil bajarte y aterrizarte después de cierta cantidad de éxito. Y desde la primera vez que se transforma, se pasa por un día. No. Se llega a pasar... Todo lo hace... Al principio todo lo hace en orden. Le comenta al güey del programa. Nada más que yo tengo que cuidar a mi mamá enferma cada seis días. Entonces no puedo estar. Y el güey es como... Tan perfecta para este programa que da igual, adelante, auséntate siete días, no hay ningún problema. Pero lo que sucede es que tiene un one night stand con un caballero bastante guapo. Y entonces, como cenicienta, le empiezan a dar a las doce de la noche y... Pero es de la segunda vez, ¿no? La segunda semana. La primera lo hace todo en orden. Ese es el chiste. En la primera cumple y después empieza poquito a poquito el personaje a hacer lo que hacemos todos siempre. O sea, a tomar un poquito más ya que se pudo, ¿no, güey? A pelear contigo, a pelear contigo mismo, güey. Y ya fumé mucho en pipa, ahora toca en porro, ¿no? ¡Claro! Entonces, como que empiezas como a romper el sencillo sistema de reglas que te establece la sociedad. Eres tan egoísta en las cosas que tú quieres que dices, ¿alguien fue el sistema de reglas que me estableció la sociedad, güey? Yo voy a deformarlas un poquito. Que es lo que te he mencionado que sucede en la religión, güey. Es como, mejor las adapto a mí la religión, güey. Y es como yo digo, y suceden cosas maravillosas, por mi versión de religión que me permite divertirme y establecer mis propias reglas de cómo yo entendí la Biblia. Entonces, esta morra se le da una Biblia y a pesar de que las reglas están sencillas, dice, chinga, tu madre, estoy cogiendo con un modelo guapísimo, joven, cosa que no me pasaba hace años. Entonces, lo que hace es... Pasarse un día. Se pasa unas horas. Sí. Unas horas. Jala otro chiquitín de líquido, se lo da, y al día siguiente mi Demi Moore tiene dedo... De bruja. De... Seco. De bruja. Seco, verde, grueso, grande. Y es cuando dice, ¿qué? Y le llama para preguntar, oigan, ¿esta p*** se pasó? Le dicen, uno, no es reversible. Dos, eres tú. Uh, resuelvan los conflictos porque es la misma persona. Ajá. Y ahí es cuando el personaje, ahí yo lo veo yo, por ejemplo, dice, no, algo está mal, güey, me debo de hacer respetar. O sea, esta p*** está tomando, está... Y esta p*** se empieza a fumar, a tomar, a descuidarse. Este... Es la escena del pollo, ¿no? No, un poquito después. Porque este güey cuando... Es como un dash de machismo muy... Que cuando la retira forzadamente en el restaurante, le dice, toma un regalito. Y el regalito es un p*** de cocina. Ah, sí. Como diciéndole a la mujer, ¿dónde perteneces? Claro. Ah, pues mi escena favorita. Ahí viene la escena de la cocina, güey. Pero está cocinando ya cosas asquerosas. Es como un... Te me estás brincando. Sí, no. Te me estás adelantando. Empieza con la tele. Ajá. Se sientan cosas. Descuidarse. Sí, que se... Se toma la... Y empieza a fumar y a tomar. Ajá. Pero es muy importante porque en un momento se topa con la versión joven del güey con el que tuvo el One Night Stand. Ella estando ruca. Y el güey le dice, quítate, güey. Se está subiendo a su moto. Y le dice, quítate. Que me das asco, güey. O sea, como tú no eres relevante para mí porque no eres la juventud con la que yo estuve anoche. Tú dices el vecino, ¿no? Tu eres una ruca estorbosa, güey. Justo después de cuando es nada... Se queda el casco. Se queda el casco. Se queda el casco en el pasillo. Limpia todo lo de la fiesta. Creo que cuando se va otra vez, ¿no? Regresa y se encuentra de frente ya. Que está en la moto. No me acuerdo. Papito, papito, pon atención. El joven con el que la versión morra de Elizabeth tiene un encuentro casual que se llama Sue, ¿no? Ahora es Sue. La ningunea siendo ya la versión ruca. Sí, claro. Es como este rechazo inmediato de la sociedad, de nuevo, que se comentó con el Borrego Nava. El edadismo. Es como, este güey está ruco, ni siquiera tan ruco. No me sirve. Pa' conversación, pa' nada, güey. Me estorba, güey. No lo quiero escuchar porque va a venir con su... Ideas retrógradas y sus anécdotas de los años 80 cuando le pusieron una estrella en el Paseo de la Fama que a mí no me importa nunca. Claro. El vecino es este personaje clave porque es súper perf. Sí. Día... Todo el tiempo está peleándose con la otra porque la odia, ¿no? Y... Día uno que aparece... Es que es en un cuarto. Sue en televisión. El güey se le presenta como un viejo, caliente, súper asqueroso. No, y es que aparte la Sue, la otra parte, la parte joven, hace un cuarto para tenerla ahí, para disimular todo. Que está diciendo ahí pedo, ¿no? Y cuando Sue despierta por segunda vez, ve el maltrato que se está haciendo esta p***a, ve lo mal que está cuidando, el desperdicio que está haciendo. Y entonces, pues ahí se empieza también a amputar. Y ella habla y me dice, güey, esta p***a no me cuida. Acuérdate que somos la misma persona, güey. Entonces, ahí es donde ya empieza la otra a tener fama y se empieza a pasar más tiempo, más tiempo, más tiempo. Y le empieza a jalar líquido de espalda que está ya como... Asquerosito. Y llega un momento muy importante que es cuando... Quiero ver si tú le encontraste más sentido a esta escena porque yo no la encontré tanto. Es cuando se va a un restaurante, como a un diner, y se encuentra enfrente al viejito con la marca en la mano. Y resulta que es la versión anciana del enfermero que le recomendó el proceso. Y le dice, como, con el tiempo te empiezas a sentir muy solo, ¿no? Te hizo... Ya te empezó a consumir. ¿Qué te significó para ti esa escena? Pues, de entrada me di cuenta que la gente que... O sea, estaban completamente acabados. O sea, ¿a dónde iba? Que el personaje, el bueno, digamosle así, se va a acabar, va a chupar al personaje. O sea, la soledad que da la vejez. O sea, que entre más grande estás, más solo estás, güey. Y eso está bien fuerte y bien feo. Y completamente real. Sí. Por eso va de nuevo otro paréntesis del tío Richie. Mantente una persona que a pesar de tu edad la gente quiere estar cerca de ti. Hazte querido. Sí, te comenté hace mucho de un comercial que vi viejísimo, como los años 90, donde va un viejito caminando solo en una casa así, súper malo, de la espalda con su andadera. Como que va de un cuarto a otro. Y al final el anuncio decía como... Era un anuncio gringo, pero al final el anuncio decía como... La violencia física causa secuelas más grandes. ¡Ay, qué maravilla! Que tú crees, ¿no? Entonces, si tú eres una p*** caga en el momento de tu vida, pues vas a terminar siendo solo. Si eres una persona hueca, egoísta, etcétera, vas a terminar estando solo. Sí, ya sé, parezco disco rayado. Una persona como mi abuela que demostró el gran ser humano que era, pues a la hora de irte te vas rodeada de tus cuatro hijas y absolutamente todos tus nietos van a visitarte, aunque vivas en otra ciudad, para despedirse de ti. Claro. Eso es irse chido, ¿no? Porque tú creas ese ambiente. Entre muchas otras cosas de la película, entre muchas peleas internas, que la pelea interna para mí se me hace la más... Y la más difícil de ganar, porque estás peleando contigo mismo. ¿Sabes cuáles son tus bajas y tus contras, no? Entonces, esta p*** le proponen, después de mucho éxito, del pasillo ya con sus fotos, le proponen la fecha del 31 de diciembre, que es como que guau en todos lados. Hay un especial de Año Nuevo, y quieren que ella sea la conductora especial de ese Año Nuevo. Pero a ese momento ya llega un versus con Demi Moore, que ya parece el maestro Roshi. Parece un cheto que camina... Al Chile yo me relleno esa escena. Yo me relleno esa escena. También falta un punto importante, si puedo intervenir. Cuando lo dejo del dedo, el personaje de Fred, que es este señor que lleva un punto, y al inicio cuando ella estaba perfecto, bueno, la acababan como de correr y estaban... ¡Cierto! La invita y como que ella se queda como de... Ay, como que es un güey de su edad. Se encuentra un compañero de escuela que siempre estuvo enamorado de ella, y le da súper freaky, súper lerdo y demás, y le da su número telefónico, ¿no? Ella, recapacitando, dice, bueno, voy a gozar la vida. Esa escena es chula, cabrón. Ya cuando está valiendo verga. Ya cuando está valiendo verga. Ya tiene el dedo malo. Dice, bueno, ok, si esta persona está gozando, voy a gozar y yo también va. Pero para que vean hasta dónde va la cuestión mental de la aceptación, de los años, de tu imagen, y de no tener una disforia de física cantan... Ella se arregla, se ve hermosa. Se pone sus guantes negros para que no se le vea el dedo verde. Y se ve chulísima, güey. Le habla este... Cada vez en un sacrificio salí como un... Perdedor de ese tamaño. Pero ella quería sentirse querida todavía, porque ya había un letrero de esta... Y entonces, va a salir y se regresa. No, 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 no. Me voy a poner aquí porque me empieza a dar incomodidad que mis senos están caídos. Y se empieza a peinar otra vez. Faltan 20 minutos. Ya se va a salir y regresa. No, más maquillaje, más maquillaje. Empieza tal su... Que acaba destrozándose. Acaba dejando plantado este... Paso a... Que es como mejor que ni me vea... Exactamente. A que me vea así. Y sosteniendo este punto que dices que es muy importante. O sea, como este asunto subjetivo que es como... No te ves mal, güey. No te ves mal. Y creo que a muchos de nosotros nos ha pasado decirle eso a una persona con la que estás involucrada sentimentalmente o no. Como... ¿De qué hablas, güey? Te ves muy bien. Si me lo permites, yo diría que eso que estamos haciendo, porque los dos lo hacemos, es como cuando tenemos un ataque de densidad y dice... Respira. ¿Por qué no le estamos dando el suficiente... El suficiente... ¿Por qué te crees... ¿Por qué crees que te ves mal? Digo, es lo que me nació a mí después de esa película. Porque está hermosa y algo pasa. Y conocemos a personas que se ven hermosas y dicen... Ay, pero estoy así, pero estoy así. Y creo que también debemos de no minorizar lo que esa persona ve en el espejo. A mí es lo que me quedó la película. Que... Ok, importante no minorizar lo que la otra persona ve en el espejo. Respetar. Hablar desde el amor siempre. Negociar desde el amor siempre. Pero creo que también es una muy buena invitación esta película a que tú reflexiones sobre cómo no hay pedo, güey. Eso. Y por eso es tan importante la estrella. Esta es la escena en la que se quita el maquillaje, que es la que le va a dar el Oscar. Dice Demi Moore que la hizo como nueve veces, que ya le ardía la cara bien culera. ¿Ah, sí? Sí, ya me ardía bien feo la cara. Porque imagínate con... Ocho veces pasarte la jeta, quitándote maquillaje con un guante. Entonces, para que vean cierto sufrimiento actoral que ustedes no se enteran. Uno pensaría que... One take, ¿no? Como Samuel L. Jackson. No, se aventaron. No recuerdo si dijo ocho o nueve veces esa... Wow. Esa toma. Finalmente, hablando de esta gran confrontación que menciona Blanquette. Yo no lo había visto así, fíjate, hasta que lo mencionaste ahorita. Llega la confrontación real. Sí. La versión de Demi Moore que yo solté carcajada contra la versión hover. Es que, güey, corre así. Y se me hizo muy chistoso ver a Demi Moore, o sea, pensar que Demi Moore estaba dentro de ese traje. O sea, como, güey, yo de morrito, irresponsablemente me llevaban a ver striptease al cine. Yo crecí viendo a esa Demi Moore, güey. ¡Wow! Entonces, imagínate... Sí, yo de morro viví el enamoramiento Demi Moore. Es esta estrella juvenil... Que bailaba con una sacadora y con una toalla. Que salía en un chingo de películas, además. ¡Jay Jane! Que se rapó para una película y todos decían como, güey, qué pedo que hasta rapada se ve guapa, güey. Y entonces ahora en esta película la vi con un látex gigantesco hacerle... Todavía hay... Porque le absorbe, le va absorbiendo tanto la juventud, la joven, a través del tiempo que pasa sin respetar la regla de una semana en una semana y le va jalando líquido de la espalda, líquido de la espalda, líquido de la espalda. Lo hace tanto que termina drenándole exacto la vida a Elizabeth y llega esta gran escena en la que mucha gente se salió del cine, pero yo estaba fascinado, Cristina se tapó los ojos, que es la confrontación física. Y no sé si es en esta confrontación o es antes cuando avienta algo al cuadro y queda justo en el ojo. Es antes, 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 antes. Sí, porque la nueva quita todo y ya, o sea, quita todo para verse ella ya como tal, güey. Entonces, le chupa tanto la vida que es... Yo en mi cabeza vi el futuro está chingándose tanto al presente por querer chuparlo y preocuparse y no estás fijándote en el pasado, lo que estaba... En fin, yo me chaqueteé muy... Me gusta esa chaqueta, güey, continúa. El futuro te está chingando y le estás... Que no estás dejando vivir el presente, teniendo esa... Tan maravillosa. En fin, llega un momento en el que ya... Le saca lo último antes del 31, ¿verdad? Ajá, sí. Sí. Y se empieza una pin... De entrada se muere. Retroverguiza. De entrada se muere y esta... Se muere ella, me muero yo. Ahí sí ya pensó la estúpida, ¿no? Entonces, la conecto otra vez y los dos viven... O sea, están en el mismo cuadro, al mismo tiempo. Eso es porque pide como el... Ya para eliminarla. Para terminar el proceso. Es verdad. Antes de la pelea ella dice, ya, estoy muy vieja, ya, ya, ya no puedo. Ya necesito acabar con este proceso. Y justamente cuando la está inyectando a la mitad, dice... O sea, ¿voy a morir? ¿Voy a permanecer así? Este... Ya se arrepiente. Y es cuando la otra reacciona. Y es cuando se mete en una retro... Chula, güey, ¿eh? Retro... Que... Como que mucha banda... No acostumbrada a la violencia de cine. Que me encanta esa entrevista que tiene Tarantino en un morning show. Que lo está confrontando una morra. De que es que tú no piensas en el daño que haces con la violencia de tus películas. ¿Por qué tienes violencia en tus películas? Y el Tarantino la interrumpió y le dice... ¡Because it's fun! ¡Because it's fun! ¡The Diver! Creo que además de... ¡Because it's fun! Tiene este pedo como medio punk. Que también tenía... Kubrick. Que es... Eh... Como... Vamos a llevar la violencia al máximo. ¡Claro! O sea, la estrella... Contra... ¿El cuadro o contra una mesa? Contra el cuadro y contra una mesa. Pero para finalizarla, ¿contra qué la estrella? Contra... Contra la mesa, ¿no? Contra la mesa. Bueno... Las patadas que le desayunan. La pudo haber estrellado... Tres veces, como en muchas películas. Y que ahí se acabara, ¿no? Aquí la decisión de la directora es... Vamos a llevarlo muy lejos, güey. O sea, aquí es donde todo se empieza a ir a la... La sociedad es violenta, güey. Y tú te vas a dar una dosis... Inecesaria de violencia. Pero es necesaria para que empieces a entrar a lo grotesca que se va a poner la película a partir de este momento. Llega la grabación de Año Nuevo. Yo tengo esta teoría. Cristina dice que estoy loco. Pero que está vestida como cenicienta, güey. Sí, pero para eso se vuelve a activar el virus. O sea, la Matrix tiene otra Matrix. No, espérame. Antes. Cuando va a la fiesta de Año Nuevo, trae un vestido azul pomposo y una corona como la de cenicienta. Yo no sé, esta es teoría mía, si se quieren referir a esta persona que a las doce se acaba la calabaza, güey. Ah, podría ser. Y entonces llega este momento en el que el directivo grotesco, con su traje naranja, le llega a presentar a los otros directivos. Ah, que se le caen los dientes. Le dicen, mira, ella es. Y ves las caras de los otros güeyes como un cerdos. Y menciono en otro momento, este diálogo es muy clave, que hace rato lo dije de broma, pero estaba citando la película, que es tan justo donde deberían estar. Como las de la otra ya no. Claro, sonríe, algo de la sonrisa. Sí, le dices sonríe. Pero antes, es que es tan donde deberían estar. Es tan justo donde deberían estar, ¿no? De que me encantan las ch... Me choca cuando se caen las ch... Para este momento ya empezó a valer la última sustancia que jala de la otra y es un cerdos verde, negra y asquerosa. Entonces se le... Se da cuenta porque se le cae una uña. Y en el pasillo se le cae un diente. Y entonces llega este gran momento en donde le dice... Creo que tiene mucho peso esta escena. ¿Estás contenta? Sí. Sonríe. Pues sonríe. Porque el güey es eso, ¿no? Es como yo te voy a decir, yo te voy a solicitar de manera amable cuando quiero que sonrías. No va a sonar obligatorio porque es sonreír, güey. Pero va a ser cuando yo pida. Y es un gusto que tú me vas a dar a mí porque a mí me gusta cómo se ve cuando yo te digo sonríe. Y en la sociedad es así. Entonces, exacto, en la sociedad y en algún momento de discusión y aunque suene exagerado, el pedo de minorizar los sentimientos, ¿no? De que, ¿neta te vas a poner así por eso? Ya. O sea, ya. Tranquila. Mira. Ya pasó. Sonríe. Sonríe. Entonces, es como esta gran imposición social que en esta película está tratada desde el hombre a la mujer, pero que no olvidemos que sucede. Yo siento que de la sociedad a la mujer. De la sociedad a la mujer. Pero no olvidemos que sucede también de mujer a mujer. Claro. Y de hombre a hombre como esta obligación de, no estés triste. ¿Quién es? De Coco Celis. No estés triste, persona triste. Claro. No estés triste, persona triste. A mí no me gusta que estés triste, güey. Entonces, yo te voy a decir sonríe. Y como no te estoy exigiendo el fin del mundo, tú me lo vas a dar. Claro. Porque es una p*** de risa, ¿no? Sonríe. Pero el peor es que aquí ya no puede dar la sonrisa completa porque ya no tiene un diente. No, está frustradísima. Está atacada. Ahí tienes otra gran actriz, güey. Porque tiene los ojos de llanto. Y está regalando una sonrisa. Por eso es tan famosa esa escena. Se va a la casa desesperada. Con la idea... De que... La sustancia da una mejor versión de ti. Ajá. Entonces, en ese momento, le parece adecuado realizar el proceso que había realizado Elizabeth para ella misma. Y así poder estar al tiro en la fiesta de Año Nuevo. Que ya está completamente desfasada. Ya está completamente sobrepasada por la situación. Ya no es ella. Pues en sí nunca fue ella. Su ella ya está enterrada, güey. Y se activa otra vez la sustancia. Yo tenía mucha curiosidad por ver el espejo. Cuando estaba en esa escena yo decía, va a salir guapísimo otra vez y me cago aquí, voy a gritar. Y no. Cuando sale de su espalda es la suma de todos tus miedos, de todos tus traumas, de todos tus rencores, la suma de todas tus malas decisiones. Es un monstruo con siete bocas, con la cabeza... Tiene la espalda a Danny Moore. No, está muy... Pero más... Y mucha gente lo infantiliza, pero en verdad, mucha gente ya es un monstruo después de hacerse tantas cosas. Se empieza a arreglar ella, güey, para irse a la fiesta. Este, ve el cuadro. Creo que es la cara del cuadro. Creo que es un momento en el que tú ya no ves al monstruo, ¿no? No, sí lo ves. Porque lo que hace es lo que dices. Agarra el cuadro, recorta la cara de la persona de antes. Y se le engrapa. De lo que solía ser y se le engrapa la jeta. Entonces ahí va este monstruo. Regresando al set con lo que parece ser una máscara de papel. De lo que era Elizabeth, el personaje de Danny Moore. El show está por comenzar. Las bailarinas de Hollywood, el clásico cliché. Muy importante. Están toples. Es innecesario que estén toples. Porque es un show de año nuevo, ¿no? Un show privado nocturno de Las Vegas, güey. Eso le va agregando a lo grotesco. Claro. En un show televisado de manera en vivo, ¿por qué hay 20 morras en el escenario con las chicas fuera? ¿Por qué? Porque aquí ya es lo grotesco. Porque es donde manda el hombre y donde manda el cuerpo desnudo como entretenimiento. Camina esta mujer, lo que queda de ella, güey. De el mal resultado de este experimento de la sustancia. Con esta máscara de papel. Él se la retira. Se le cae. Se le cae. Y hay un silencio profundo en todo el teatro. Pero no hay repulsión. Es un asombro. Ahí me choqueó mucho porque dije, güey, desde que la ven caminando, ¿por qué no salieron corriendo? O sea, hay cierta aceptación por lo grotesco, güey. No, al contrario. Yo lo que vi fue cuando empiezan a atreverse a señalarla como grotesco, este concepto con el cual has notado, estoy muy obsesionado, del chivo expiatorio. De, qué asco esa persona. Claro. Yo no. Yo todo bien. Pero eso pasa hasta que se le empiezan a caer las partes del cuerpo. No, desde que la ven. Es guácala. Guácala, mírenla. Uno de ellos dice, mírenla. Mírenla, qué asco. Y es como, como yo lo sentí. Dice Eddie Vedder que cuando pones el arte allá afuera deja de ser tuyo y se vuelve de la gente, ¿no? Lo que yo interpreté en ese momento es como muy similar a la cancelación. A lo que yo te comentaba que me entristeció tanto cuando cancelaron a Pepe Peralta, ¿no? O sea, que gran parte de la gente que lo estaba cancelando, no le importaba un pepino el movimiento feminista. Le importaba que tenía la facilidad de poder disparar, güey. De poder decir, el mal, yo bien, güey. Sí. Y por eso es tan importante esa escena. Como guácala, mírenlo. Qué asco él. Lo cual significa que yo no doy asco. Porque el que está dando asco en la habitación es esa persona, claramente. Y ahí sucede el acto más punk de la película. La escena Carrie. Carrie, este, le explota, algo le explota. Algo, algo, espérate. Antes de que se le caiga el brazo, pasa algo muy clave en la película, clave. Están donde deberían estar, ves la toma cenital de ambas con las chistes, ves a todas las bailarinas con las chistes, te menciona dos veces el personaje de Dennis Quaid, que están donde deberían estar. Y en eso, su cuerpo caga a una chichi. Ah, sí. Y la chichi cae en el escenario. Ahí es donde. Y hay un plano a la chichi. Y es como, ah, aquí no les gusta entonces, ¿no? O sea, aquí es asquerosa. Sola, no por su cuenta, es asquerosa. Que no les encantaban, güey. Que no había un grupo de bailarinas completamente es nuevas que les encantaban. Que no mencionaste dos veces en la película están donde deberían estar. ¿Qué pasa con esta? Que no está donde debería estar, güey. Por eso te da asco, güey. Claro. Se me hace poderosísima esa imagen. Hay una escena que me marcó también antes, cuando Damien Moore se come un pavo. Ella está grabando el programa y de repente se le sale como una bola en la nalga. Sí, es cierto. Y se va con su camerino y del ombligo se saca la pieza de pollo, güey. Sí, es cierto. Y es cuando dice, esta hija de su... Me está maltratando, me está acabando, me está... En el programa, claro, está... Uy, pero bueno, entonces... Te das cuenta para... Por ahí, desde ese momento, más o menos desde la pelea, la estética visual que te estaba yo diciendo, que es digna de pausar y enmarcar a tu casa... Se va a la... Se va a la... Se va, güey, es... Yo le decía cosa punk, güey, es cosa punk. Y la película, de repente yo me reí más de una vez en el cine, y Cristina me dice, te mamas riéndote en un drama. Googleé y decía sátira. Y yo, qué amo. Sí, porque pasa una escena donde Eddie explota por completo. Bueno, no explota, pues sale por todos lados y baña a todo mundo. Baño de... ¿Cómo interpretaste tú esa escena? Este... Para mí fue solo diversión punk, Tarantino, Kubrick. Para mí fue un justificar de tomen la... Que estaban... Que crearon. O sea, esta es la... Que crearon, ahí les va la... Que crearon. Y de nuevo, como la pelea. Esa escena podría durar la mitad de lo que dura, pero la intención de la directora es... ¡Larga, güey! Enorme, güey. Pensaste que ya se acabó el baño de... Sigue el baño de... Sigue el baño de... Sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y ves a la gente que no se sale de la sala. Y se mojan... Que es como tú en el cine, güey. Eres tú en el cine. Estás viendo el baño de... Y no te... Y no te sales. En la película de una cena donde un güey se ve que está atrás y nada más la hace así. Y sigue sentado mojándose de sangre. Digo, esta es la humilde interpretación que estamos dando dos personas que han consumido muchísimo cine. Pero seguramente como un vato cineasta o un artista nos podría permitir muchísimos más puntos de vista... Sí, claro. Que se nos están yendo. También como que el arte es para cada persona. Pero pues ustedes avienten en los comentarios qué notaron ustedes o qué explicación le dan ustedes a estas escenas que... No estamos diciendo así es, sino que estamos diciendo que esto es como lo percibimos. Sucede el baño de... Este monstruo sale... Se vuelve inmortal. Porque si se le corta un pedazo vuelve a nacer otra mutación. Entonces no tendría fin. Entonces vamos por partes, porque la atropellan, se atraviesa Sunset Boulevard caminando. Se van por partes hasta que llega nada más la pura cara. No, pero explota, ¿no? Explota y lo último que queda es la cara. Y esto es lo mágico que decía cuando volvemos al inicio, cuando empezamos a hablar. Esta cara de Demi Moore que tiene en la espalda se arrastra como bicho a la estrella que vemos en un inicio y se disuelve y se hace una con la estrella. Y lo que yo interpreté ahí, por eso se me hizo tan poderoso, porque lo que te muestran en el paso del tiempo al principio que tiene la estrella es que se hace una... Grieta. Una grieta. Tiene como una ruga. Entonces, lo que yo interpreté es que a pesar de todo, lo que se mantiene viva es tu estrella. O sea, como no olvides que le cae una hamburguesa encima y ya nadie la voltea a ver, güey. Pero lo que permea de tu persona, no en el glamour Hollywood, es tu estrella. Es lo que tú eres tu estrella, güey. O sea, al final de la película, la estrella sigue estando como estaba al principio. Después de todo el que acabamos de mencionar, que si salió de la espalda, que si la versión joven, que si están en el lugar donde deberían estar, que si el baño de... Que si se agarran a... Que si el pavo, que si no sé qué. La... Al final, el día que tú te mueras y sea importante para mil personas o para dos personas, lo que permea es tu estrella. Tu esencia, lo que tú fuiste. Claro. Eso es lo que queda de ti, güey. No tu piel, no si utilizabas ropa Gucci, no los coches que manejabas. No recuerdo quién decía hace mucho como, güey, nadie platica del reloj que utilizaba Dalí, ¿verdad? También te lo he mencionado aquí como que... Nadie... Nunca escuchas a la gente hablar de arte y decir como, oye, sí, pero... Qué gordo estaba Diego Rivera, ¿no? Ya. Nunca escuchas eso, güey. Porque no tiene importancia. Tú permeas, permeas por tu estrella. O sea, por lo que vas a permear tú, Hugo Blanquete. El día que no estés aquí es por las personas que vamos a recordar a Miss Diamond, lo que hacía en el escenario Miss Diamond. Y por otra parte, lo que vamos a recordar, eres el fantástico ser humano que eres, la persona amorosa que eres, lo buen amigo, lo constante, etcétera. Eso se queda y se te va a parar porque es un concepto que me ha enseñado Chumel. Es imposible al tacto, güey. Es como la sopa de tu abuela, güey. La sopa que hace tu abuela. Esa no la encuentras en ningún lado, güey. Bueno, mamá. Y lo que sientes cuando la pruebas, güey, es imposible al tacto, güey. ¿Qué es lo mismo que sientes cuando escuchas una canción? ¿Qué es lo mismo que sientes cuando ves una pintura cabronsísima? ¿Qué es lo mismo que sientes cuando ves por primera vez Casa Blanca? O sea, es imposible al tacto, güey. Dices, esto es hermoso. Permea tu estrella. Claro. Al final es una lucha contigo mismo toda la película por aceptarte como es. Es muy grotesca. Nada como para salirte del cine, ¿no? Pero sí es muy grotesca. Si te sales del cine no la entiendes. Es muy grotesco el hecho de la cuestión de aceptaciones. Yo lo vengo diciendo hace más de 20 años y lo digo cada que estoy en un show. Pues somos perfectos así como somos y lo que diga lo contrario que chinga a su madre. Pero qué difícil es aceptar, aceptar el tiempo, aceptar la imagen que tiene la percepción, la gente que tiene de ti. Y el hecho de cambiar está muy, muy linda que está tan de moda. Que no cambias por ti. Es lo que muestra la película. No cambias por ti. Cambias por la percepción ajena. Cambias por el que mastica camarones de manera esquerosa y te regala un libro de cocina porque esa es la percepción que tiene él. Hasta el punto de dejar de ser tú. No cambias por ti. En vez de que te mueva a cambiar por ti, güey, y por tu felicidad, lo haces por el gusto ajeno. Necesito quedar bien con el internet. Necesito que no me señalen. Necesito que no me digan freak, güey. ¿Qué hago para que no me diga freak el internet y que no me señalen? ¿Cómo les puedo agradar, güey? ¿Se puso de moda este baile? Se los hago, güey. ¿Se puso de moda a cortarse así el pelo? Me lo corto, güey. Necesito chingar y me las pongo, güey. ¿Qué hago para agradar? Necesito estar borracha todo el tiempo. Necesito estar borracha todo el tiempo. Creo que la gran reflexión de esta conversación es que es como no lo hagas por el que dirán y por las personas. Hazlo por ti. Sí. Y se pone bien chido. O sea, hazlo por ti, por lo que te mueve, por tu brújula. Hay casos, yo conozco casos terribles. Ya haremos un programa especial de transformaciones físicas con el colectivo LGBT que te vas a sorprender de lo que llega a ser una mujer trans para ver como, para verse como quiere, de incluye aceite de avión. O sea... Pero por error, pues. O sea, pero las personas que han seguido el proceso bien, y tienes el ejemplo de personas trans que al menos yo ubico por ser figuras públicas, es como todo el proceso ha sido por ellos. Claro. Nunca ha sido por agradarle a alguien más, güey. Para ver la imagen que tú quieres. Es muy brutal eso. La película es... Vela, la verdad es que sí. Llega un momento... Ya te la spoileamos, pero vela. No, llega un momento en que dices, güey, sí debo de estar en paz conmigo mismo, güey. Con el tiempo, con la imagen que estoy viendo en el espejo, con lo que mi pensamiento está. A mí en lo personal no me alteró. Yo salí muy sanado, este, entendiendo que, pues, es uno mismo. Todas tus batallas es contigo mismo, güey. Porque a última la gente va a le... Sí, o sea, como has visto esos memes de las películas que se acaban rápido, o sea, como de... Mi pobre angelito les llama por teléfono. Y es como, oigan, estoy en la casa, no tomen el vuelo sin mí. Le pongo un taxi y llega al aeropuerto y saca la película. O sea, huevo, huevo. Esta pudo haber terminado, obvio estoy poniendo entre comillas, en el momento en el que la mandan a la... Va a otra televisora. Claro. Abre su canal de YouTube y ahí hace sus aerobics. Retoma la actuación. Escribe una obra de teatro. Sí. ¿Sabes? Como, las puertas no se están cerrando, güey. Y tú te vas a abrir nuevas. Y mientras te mantengas fiel a ti mismo y tus principios, nada falla. O sea, puede que la obtención de resultados no sean los millones que tiene Elon Musk en el banco, pero mientras tú te mantengas fiel a lo tuyo, no vas a caer. No vas a caer. Vean ella, es eterna. Oigan, y coméntenos qué película quieren que platiquemos y que veamos. Ya acaba Naranja Mecánica, güey. Ay, cállate. Ya acaba Naranja Mecánica, güey. Y tú también te vas a dar yo tarea. Ay, ¿me mandaste qué? Joker 2 Foie Grave. Vete a la... Hay que verla, güey. No, no. Mira, antes de bajarme, venía escuchando Pass the Mic de los Beastie Boys. Me vas a traducir, ¿ok? Dice... Everybody's rapping like it's a commercial. Todo el mundo está rapeando. ¿Rapping? ¿Dijiste? Sí, rapping, no raping. No te pases de... Como si estuviera, ¿qué? Everybody's rapping like it's a commercial. Todo el mundo está rapeando como si fuera comercial. Acting like life is a big commercial. Actuando como si la vida fuera un gran comercial. So what I got to say to you all. So lo que tengo que decirles a todos ustedes. Be true to yourself and you will never fall. Sean honestos con ustedes mismos y nunca van a caer. Verguísima. Lo dijeron los discípulos en los 90. Perfecto final. ¡Los amamos! Bye. Bye. Adiós.